Tienen un fin, tienen que tener mucho cuidado en el área de Guadalajara también. También veo que el sur y el norte de México siguen siendo azotados con terremotos y veo que un volcán en México se activa. También veo un terremoto de grande malditud en Los Ángeles. Habrá gente que cree en todo lo que tú estás mencionando de Ceres y habrá incrédulos. Entonces, ¿qué le dices a esas personas que quizá a lo mejor puedan decir que esto es coincidencia? Pues para mí no es coincidencia. Llevo toda mi vida viendo eventos que han sucedido a lo largo de mi carrera como clarividente. Entonces, entiendo que la gente es incrédula, pero también tienen que entender que yo doy un mensaje que yo veo. El mensaje me lo dan para simplemente alertar a las personas y para también motivarlas a ellas para que tengan una cercanía con su guía espiritual y se unen en oración. Nosotros podemos cambiar los eventos que vienen por medio de la oración y la fe. Yo creo que en eso, yo creo que sí estaremos todos de acuerdo que el poder de la oración mueve montañas. Pero, ¿a qué crees tú que se debe que esté sucediendo todo esto? Todos estos desastres que estamos viviendo en nuestros países. Bueno, los desastres son parte de un proceso de purificación en el cual la tierra está pasando. También es una alerta donde nosotros estamos cambiando y subiendo en un nivel de conciencia más alto. Entonces, es una llamada espiritual para que todos nosotros podamos despertar espiritualmente, tener conciencia y respetar lo que es la vida y el amor hacia el prójimo. Entonces, los eventos nos van a unir y van a limpiar el planeta. Es lo que se ha venido comentando, que es como si la tierra nos estuviera pidiendo a gritos, ¿no? Tienes las cartas ahí contigo. ¿Qué es lo que quieres decirnos en esta ocasión? Bueno, a lo largo de la tirada, las cartas muestran que vamos a ver un cambio bastante fuerte en México. Viene un tsunami que cubre Centroamérica. Centroamérica también muestra que hay una inundación y una pérdida de un pedazo de tierra que es muy probable de que sea la península de Yucatán. Entonces, veo que vamos a ver más eventos en el tiempo de Libra, que viene siendo octubre, finales de septiembre. Y veo que vienen tres cosas más fuertes para México y después se empieza a calmar. El volcán en México va a estallar. Necesitan prepararse. Obviamente, pues, te escuchamos y mucha gente estará preocupada, pero a mí me gustaría dejar a todos y quedarnos todos con un buen sabor de boca. Quiero pensar que vienen cosas muy buenas también para el mundo. ¿Nos puedes hablar de ellas? Pues, yo lo que veo para México es después de este periodo de purificación, veo que la violencia en México empieza a parar y veo que finalmente las personas se van a unir y van a encontrar un propósito o algo que los une a ellos más. Hay dos lugares en México que van a refugiar mucha gente y veo que hay un movimiento social muy positivo. Entonces, no debemos enfocarnos en las cosas negativas, debemos prepararnos y entender que es parte de un cambio global. No solamente para México, sino también para Estados Unidos y el resto del mundo. Que eso es lo más importante, enfocarnos en lo positivo. En general, antes de concluir, me gustaría saber, ¿qué ves para el mundo en general? Porque estábamos hablando de México, pero para Estados Unidos, para el Caribe, para toda la gente en general. Bueno, para Estados Unidos, yo veo que nuevamente se hunde lo que es el área de New Orleans. Veo el terremoto en California, afecta dos puntos fuertes en California, como lo es Los Ángeles y lo que es la parte del norte, el centro de California. También veo que el volcán en Yellowstone va a explotar y también veo que se desatan un número de cosas un poco pesadas en Estados Unidos, pero después empieza a calmar. Vamos a ver movimiento y estos cambios hasta el 2019 y después vamos a ver un cambio un poco positivo. Veo también más temblores en lo que es Japón, China y el Asia. Y también veo un evento muy fuerte en Europa. Pues de serie, muchísimas gracias por acompañarnos. Deseamos de todo corazón que, como bien decía, se puedan prevenir todas estas cosas a través de la oración, que eso es lo más importante, estar unidos, ver las cosas del lado positivo y orar y nunca perderlas. Muchas gracias. Te saludamos hasta Colombia. Gracias, un placer. Saludos a todos. Igual para allá. Bueno, pues vamos a una pausa. Ya lo sabe que está ahora.